Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Palacio de Arte Morfosis. Les saluda Alexandra Vélez Torres y para mí es un placer poder compartir con ustedes virtualmente lo que será el fashion show final del grupo de básico juvenil de las 11 de la mañana. Les cuento que las chicas estuvieron seleccionando un tema sumamente importante, el cual es autoestima. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo oficialmente al fashion show final del grupo básico juvenil. ¡Que lo disfruten! Hay una tormenta que no se nota desde afuera, sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se ve si hay una manera de apagar todos tus miedos. Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza. Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas, con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella. Y ser como tú, que haces girar el planeta, cuando me besas con esa inocencia, y no te das cuenta mi mundo lo llenas de luz. Por ser como tú, ser como tú, ser como tú. Eso nudo en mi garganta, se ocurre cuando te levantas, cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí. Que yo te presto mis alias, que es una prueba de balas, cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí. Que le pasará a tu espejo, de que no ve lo que yo veo, ¿para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero, de que le pasará a tu espejo, de que no ve lo que yo veo, ¿para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas, con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella. Y ser como tú, que haces girar el planeta, cuando me besas con esa ilusión y no te das cuenta mi mundo lo llenas de luz. Wow, definitivamente que nuestras chicas están haciendo un trabajo excelente desde esa primera pasada. Pero quiero compartir con ustedes la razón por la cual las chicas seleccionaron un tema tan importante como lo es el autoestima. Y es que ellas están conscientes de que muchas personas, en especial mujeres y chicas, se sienten inferiores en esta sociedad por un término de perfección. Cuando me siente un cuerpo, un color de piel o un cabello perfecto. Ahora sí, vamos para la segunda parte de nuestro Fashion Show final de Básico Juvenil. Que lo disfruten. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. No te sientes como poner make-up en mis chicas. Do what I want. Love every single part of my body. Top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect Cause that's perfect to me Cause that's perfect to me Cause that's perfect to me No matter where I go, everybody stares at me Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans Getting too close for comfort, but comfort is what I need So I eat my body, we're eating chocolate and ice cream Maybe I bite my nails and don't think before I speak Don't fit in any crowd, don't ever get much sleep I wish my legs were bigger, bigger than New York City And I love who I want to love, cause this love is gender free Don't feel like putting makeup on my cheeks Do what I want Love every single part of my body Top to the bottom I'm not a supermodel from a magazine No, I'm okay with not being perfect Cause that's perfect to me Cause that's perfect to me Cause that's perfect to me Sometimes I wake up late and don't even brush my teeth Just wanna stuff my face with leftover mac and cheese You know I get depressed, are you impressed with my honesty? So I wear what I want Cause I'm cool with what's underneath I wanna kiss someone that I'll never see again I wanna go somewhere and go there with all my friends I wanna take my family to go and see Eminem Cause my sister's been in love with him since like we were 10 Don't feel like putting makeup on my cheeks Do what I want Love every single part of my body Top to the bottom I'm not a supermodel from a magazine I'm okay with not being perfect Cause that's perfect to me 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 Chicas, yo sé que han logrado que ustedes a través de esas pantallas tengan la piel erizada igual que yo Porque definitivamente que han logrado plasmar un tema sumamente importante a través de lo que es el modelaje De hecho, nuestras chicas quieren aconsejarles que comiencen con el amor propio Y se preguntarán cómo Sencillo, desde que nos levantamos todas nuestras mañanas y nos vemos en el espejo Es sumamente importante recordar que nos amemos, que nos valoremos y que nos respetemos Ya este está llegando al final, pero todavía falta Así que no dejes de sintonizarnos y continuamos con el Fashion Show final Adelante ¡Suscríbete! 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 tenemos visita, yo sé que la estamos pasando espectacular, pero les cuento que todavía nos queda una última pasarela de las chicas de Básico Juvenil de las 11 de la mañana donde están trabajando el tema de la autoestima para esas personas que acaban de conectarse. Así que sin más preámbulos, vamos para la parte final del Fashion Show de Básico Juvenil. Que lo disfruten. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining, deeper than the eyes can find it, maybe we're made of blind souls. And cut her woes away, cause cover girls don't cry, after their face is made, but. There's a hope that's waiting for you in the dark, you should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, see you're beautiful, we stars, we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving, you know, cover girls don't cry, we're beautiful. She says beauty is pain and there's beauty in everything, what's a little bit longer, I can go a little while longer, she fades away. She don't see her perfect, she don't understand, she's worth it, all that beauty goes deeper than the surface, oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer, the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark, you should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, see you're beautiful, we stars, we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, see you're beautiful, we stars, we're beautiful. There's a hope that's waiting for you in the dark, you should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, see you're beautiful, we stars, we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, see you're beautiful, we stars, we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, see you're beautiful. Aplausos a nuestras chicas de básico juvenil de las 11 de la mañana Quienes estuvieron presentando su fashion show final con el tema de autoestima Queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales Goge Arte o en Posis PR Tanto en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Les saluda Alexandra Vélez Torres Y para mí es un placer poder compartir con ustedes este hermoso fashion show ¿Están? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!